¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y nos hemos quedado en un episodio anterior por aquí, que se fue de mi gozo en un pozo porque no encontré remolacha. Pero encontramos este mini poblado, este refugio, este oasis, en... Muy bien, Mario, ¿y ahora cómo se lo hago yo de aquí? ¡Soy estupendo! A ver... Es que estoy escuchando lava, pero es la lava que hay allí. Vale. ¡Ay, que me muero! ¡Uy! Vale, Mario, ¿eres...? Creo que no, ahí, de verdad te lo digo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Qué sustito! Vale. Es eso lo que estaba escuchando. Bien, pues por aquí no hay nada más. El poblado este, el tradeo, sin embargo, de estos hombres, pues está muy bien. Así que por lo menos nos llevamos algo. Y hemos encontrado algo nuevo en el episodio anterior, que fue el de exploración. No lo que yo quería, porque quería encontrar un templo. Pero bueno, me voy a dar un paso por aquí porque igual sí que lo hay. ¿Es eso, tío? ¿En serio voy a tener la suerte? ¿Ese es un templo? No, mira coña. No, no es un templo. Es, es lo de... El coso de agua que hay aquí. Míralo. El coso de agua, que te digo yo. Estas construcciones que hay en el desierto que están, pues oye. Muy bien. Yo es que estaba viendo esto, digo... Esto es un templo, pero no... Mi gozo en un pozo. Oh. Una huevecita. Hola. ¿Qué tal, señores? Muéranse, hombre. No me peguen. Muéranse. Voy a comer. Que aquí uno tiene su hambre, ¿sabes? Tío, ¿y esta conexión aquí extraña? Bueno, bueno. Estupendo. Qué rabia no haber encontrado el templecito. Pero... Pero por aquí continúa el desierto. Podría intentar... ¿Lo intento? Toda esta zona... Tenemos bastante, bastante... Zona de por aquí investigada. Ups. Venga, vamos. Quiero ver aquella zona de allí para continuar el desierto. Porque es que de verdad que quiero encontrar... Quiero encontrar el templo. Ya sé que es una tontería, pero igual me dan diamantes que necesito, ¿sabes? Entonces... Merece la pena. ¿Me entiendes? Así que venga, vamos para allá. ¡Oh, Dios mío! La alergia en pleno verano. Me quiero morir. De verdad, estoy de la alergia hasta donde nadie sabe. Vale, vamos a seguir por allí porque es al final. Oye, qué profundidad tiene esto, ¿verdad? Si me vean los calamares ahí, todos felices. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿El calamardo aquí? Más calamares. ¿Qué, qué, qué? ¡Dios mío! No, más calamares por todos lados. Creo que por ahí... ¿Veis que es que por ahí creo, intuyo, que continúa el desierto, macho? ¡No te choques, calamar! El calamar. El calamar. Tiriritoritori. Ni no ni no ni no ni. A ver, ¿nos habíamos quedado...? Sí, efectivamente. Ahí continúa el desierto. Y os lo juro que voy a ir. Voy a ir porque es que quiero encontrar el templo, de verdad. No me esperaba encontrar la aldea. La verdad es que me tuvimos bastante suerte. Y ahora sí que yo quiero, de verdad, de verdad, encontrar el templo. Ven aquí. Oye. Cámo la leche. Vale. Situémonos, señores y señoras. Vamos entonces para lo que es todo el inmenso desierto. Este sí que parece grande porque hemos encontrado dos cachitos, pero son muy pequeñitos. Entonces, pues bueno. Pero bueno. Uno de esos pequeñitos hemos encontrado el mini pueblo ese. Bueno, que es una casa. En verdad, pero... En fin. A ver. Yo estoy medio ciego, ¿vale? Así que probablemente... El tema de... ¿Me entendéis, no? ¿Qué es lo que decía? Que no voy a ver una mierda si hay o no templo. Así que voy a intentar abrir... Voy a estar abriendo el mapa cada dos por tres para visualizar, ¿no? El entorno. Vale, hop. Señor mapa, te puedes cargar, ¿eh? Cuando quieras, señor mapa. No hay más. Troleo máximo. Yo diciendo... Oh, sí. Es un pedazo de desierto aquí. Súper guay. De la vida. Y es una fucking shit. Porque quiero el desierto. O encontrar la jungla. Que también me vale. ¿Eh? Para coger cacao. Y si tengo suerte, encontrar... Las ruinas estas de que hay en las junglas. Pero bueno. Voy a investigar un poco el desierto. Porque todo puede ser... Estoy escuchando un murciélago por ahí. La profundidad. ¿Qué edades? What the fuck? ¡No! Me quería tirar. Bugazo de iluminación. ¿No hay nada más que esto? Ok. Menudo susto me he pegado para nada entonces. A ver. Espérate. Espérate. No. Bueno, sí. Porque así puedo subir. Venga, sube. Venga. Que tú puedes. Ahora, hemos topado aquí con el mar. Con una playita. A ver. Por favor, quiero encontrar algo. Tío, es que esto me parece a mí súper sospechoso. Esos huecos que hay tan súper random. Me parece. Me parece de lo más sospechoso. Pero luego... Pero luego no es nada. Oye, por ahí sigue. ¿En serio? Es por donde hemos venido. Es por donde hemos venido. Pues bueno, pues no hay. No hay. Así que nos vamos a teleportar a un punto del mapa para seguir investigando. ¿Qué os parece? ¿Qué punto? Esa es la cuestión ahora. Me da... Bastante curiosidad seguir... Por aquí. Voy a teleportar... Tele... Teleportarme ahí. Hecho. Y sí. Uso el teleport como me viene en gana. Porque quiero y porque puedo. Y porque puedo. Oh, un bosque clarito. De madera clarita. Bien. Eso siempre es bien. Por aquí puede que haya algo también, ¿eh? Aunque la verdad a mí me interesa encontrar la jungla. Me interesa. Si no, pues voy a volver a casa para terminarle el techo de la casa. Porque la dejé a medias en el episodio anterior. ¿Os acordáis, no? La dejé a medias. Ahí estoy viendo así un poco. Pero tampoco es que vea yo aquí gran cosa. A ver, hecha una ojeadita. Así. Esto parece muy grande, ¿eh? Esto parece inmenso. Esto es pantano, tío. Vamos a ver. Esto es pantano. Y lo de que sigue por ahí... Es en plan lo de... Lo de... El claro ese que hay por ahí suele haber muchas aldeas. Y quiero encontrar la remolacha. De verdad te lo digo, ¿eh? Que se pueden hacer luego estofadillos y comida. Y así tenemos todos los cultivos ya. Porque los tenemos todos, yo creo, ¿no? A ver, ¿voy en buena dirección? Sí. Hacia el pantano ese oscuro y tenebroso. Dios, que me muero de hambre. What the fuck? Qué susto. Come. Venga. Venga, hombre. Dicen las gallinas. A ver. Me estoy desviando, ¿verdad? Tengo que seguir... Hacia allá, yo creo, ¿no? No, tío. Hacia allá. Mira, me oriento fatal, ¿eh? De verdad te lo digo. Yo y el sentido de la orientación cero. Cero patatero. Subamos. A ver. Vámonos por aquí. Que creo que estoy yendo en buena dirección. Eh, pues no. Bueno, sí y no. Me tengo que desviar un poco. ¿Qué es eso? Mira, lobos. Quiero un perro. Mira. Voy a poner un waypoint. Perros. Joder, siempre me equivoco. Perros. Hecho. Hecho. Vale, aquí hay unos cuantos que tengo que... Porque no llevo huesos, ¿no? No. Tengo que buscarlos. Cogerlos y llevarme unos perretes conmigo. Para que me cuiden de la casa. Y luego unos gatetes. Si es que encuentro... El... La juncla. Me estoy desviando mazo, ¿verdad? Dios, sí. Era justo hacia el otro punto. Bueno, pero nos ha servido de encontrar a los perros. Eh, y ya sabemos dónde están. Está anocheciendo. Pues no me hace ni puñetera gracia. Pero... Mmm... Ni puñetera gracia, ¿vale? A ver. Nosotros sabemos... Oye, y si voy... Mira. Mari Carmen. Teletransportarse a... Ah. Ah. Yo pongo la música épica. Bueno, épica. Así, en plan... ¿Me entendéis? Tío, esta zona está... Es muy rara. Pero está muy... Muy nice. Voy a matar unas ovejas. Ah, no. Son cerdos. Perdón, cerdo. Es que estoy miope, tío. No veo una... Una mierdesilla. Y... Me peguen a casa, eh. Te lo digo. Te lo digo. Cómo lo siento. ¿Dónde está mi casa ahora, por Dios? ¿Dónde vivimos? Perros... A tomar por saco. Vivimos súper lejos. Hemos... Hemos... Madre mía. Aquí no hay lo de las brujas. Si no, ya lo hubiéramos visto. Y van a empezar a salir los monstruos. Y no me hace ni pizca de gracia. Efectivamente. Nos vamos a casa, ¿vale, chicos? Venga. Mi casa. Hola. Eh... Por favor. Teletransportarse. Ah, qué susto. Mari Carmen. De verdad. Que se me da un infarto. Yo es que tengo mala suerte para estas cosas. Ya sabéis vosotros que lo mío es... Atracción a la mala suerte. 100%. Mira, aquí vamos a poner la mesa de encantamientos. Y vamos a poner todo, ¿vale? Pero... Primero, primerito, tenemos que intentar terminar la casa. Porque es que no puede ser... No podemos tener la casa así tan sin acabar. Es que no... No podemos. Voy a ver. Aquí están los hornos aquí a full, ¿eh? Se ha quemado un poquillo. A ver si nos da para hacer nada. Nos dará para hacer... Para hacer nada. 25. Con 25. Con 25... Con 25... No sé, ¿eh? No nos da para mucho. A ver. Ahí, ahí. Bueno, igual sí, ¿eh? No, no. Qué coña. Bueno, y si lo pongo ahí a donde no debe... Pues también... Venga. Ahí, ahí, ahí. No me llega, pero vamos, por poco. Dos, uno. Me llega... No me llega por muy, muy poquito. Comidita. Más comidita. A ver, no he cogido. No, no, pero no, pero no lo tires. Ahí, 15. A ver si es que yo... Ahora mismo ya no necesito mucho. Ahí está. Vale. Vamos a ver, porque ahora sí que debería de poder... Bueno... Estoy flipando mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí. Hemos acabado nuestra casa. Bueno. Bueno, sí. Me voy a ir por fuera para poner... Antorchas arriba. Para que no entren... Que no tengan que entrar. ¿Vale? Mi casa es fea, ¿vale? O sea... Es fea, pero ¿sabes qué? Es mía. Madre mía, qué desorientación tengo yo abriendo ahí... Puertas inexistentes. Vale. Quiero ir a por diamante, ¿vale? Así que... Va a empezar nuestro sufrimiento de nuevo. Te lo digo ya. Pero bueno, voy a utilizar una táctica nueva. Bueno, la misma táctica que usé la otra vez, pero en otro sitio. Aquí todo bien iluminado para que no entre nadie y que no salga nadie y que no te debe de salir. ¿Qué es madera? ¿Qué susto digo que es? Vamos a bajar. Voy a elegir un punto y voy a empezar a picar para obtener diamante. Vale, tengo esto lleno de porquería, que me lo voy a quitar de encima. Ahora mismo. Venga. Pum, pum. Ciérrate. Voy a hacer... Cofre. ¡Madre! ¡Chato! ¿Qué es eso? Ah, trampilla. Voy a hacer así. Voy a poner aquí para que sea doble. Mario, ¿tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Tonto. Tonto. Madre del señor bendito. Bueno, ya tenemos aquí una mesa de crafteo. Ahí se queda. He hecho una mesa de crafteo en vez de un cofre. ¿Cómo te quedas? Fail. Fail. Así soy yo, chicos. Así soy yo. Vale. Ahora sí. Ahí está. Vale, vamos a dejar todo esto de por aquí. Que hemos ido cogiendo. Ok. Esto no lo quiero. Esto lo dejamos por ahí porque puede ser útil. No, esto me lo llevo. Mi espada de diamante está ahí. Pero necesitamos más diamante. Así que vamos a buscarlo. ¿Vale? ¿Qué te parece la idea? Vamos a ver. Salimos. No. Ya viene, ya viene, ya viene. Maldito desgraciado. Déjame en paz. No te quiero ver. Fuera. Si no la llego a ver, me revienta la casa, ¿eh? Tengo que iluminar esto. Vamos. Como si no hubiera un mañana. Os lo juro, ¿eh? De verdad. De verdad, ¿eh? De verdad. A ver, me voy a ir a un punto. Yo qué sé. ¿Qué es eso, tío? Una carne zombie muerta ahí. A un punto abajo. Eso sí. A ver. Eh. Caballos. Me puedo ir por aquí. Yo tampoco me puedo alejar mucho, ¿sabes? O sea, no me quiero alejar mucho. No me quiero alejar mucho. Pero bueno, mira. Ahí va a ser. Uy, esto que mal está aquí, ¿no? ¿Habrá más maderita? No sé. Espero que no. Vale. Lo que vamos a hacer es bajar ahora hacia abajo del todo. No sé si aquí me voy a encontrar alguna mina o algo. No lo sé. Muy bien. No me encuentro agua. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Hay que pongo eso. Pues me voy a ir más para allá. A ver si no me encuentro agua. Va. Esto que voy a hacer. Vale. Vamos a bajar hasta la capa 11, más o menos. Vale. Tenemos bastante para bajar. Así que vamos por la 52, 51. Así hasta la 15. Os voy a decir una cosa. No hagáis esto en casa. Vosotros el tip principal de cualquier jugador noob. ¿Vale? Que está empezando a jugar. Es no piques hacia abajo. No lo hagas. Y no lo hagas. Pero yo soy masoca. ¿Eh? Y yo lo voy a hacer. Porque voy a buscar diamante de una manera... De una manera peculiar. Tío, aquí he estado yo, ¿no? No. Vale. Sustito. Voy a tapar, ¿vale? La lava también. No. Uy. Porque es que no me interesa nada la lava. Uf. Es que esta zona no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno. Voy a tapar aquí también. Ok. Vamos a tapar. Y voy a hacer lo que hice en ese episodio en que encontré diamantes. ¿Vale? Que es picar... Diez para allá, diez para allá, diez para allá, diez para allá. Y así hasta que encuentre diamante. ¿Vale? Mi idea no era encontrarme lava. Y menos mal... Que me lo encontré ahora y no antes. ¿Vale? Porque si no me muero. Vale. Hacemos... Dejamos dos o tres despacio. Yo voy a dejar dos. Hasta ahí. Uy. Gravilla. Y así. Así continuamente hasta intentar encontrar diamante, ¿vale? No me da más el pico. Ok. Y luego hacemos pasillos. Y los interconectamos. Para comprobar que no nos hemos dejado nada por haber. Y así es como vamos a encontrar diamante. Es una buena táctica. Y que de verdad funciona. Me cago en la leche. Lo peor es que nos hemos encontrado aquí con la gravilla esta. Que bueno, nos desharemos de ella pronto. Y hay otro que voy a hacer por aquí. Así que voy a quitar esto de acá. Y por acá. Vale. Y luego ya... Así hasta todo lo que queramos. Para allá. ¿Vale? Y así es como nos van a salir diamantes en algún momento de la vida. ¿Vale? Como nos salió hace... Hace poco. Mira, ahí hemos encontrado algo. Creo que es oro. Es oro, sí. Bueno, pues vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale, chicos? En la búsqueda del diamante perdido. ¿Vale? Espero que os haya gustado un montón. Y si es así, dejadme vuestro super like, vuestro comentario. Y suscribiros si no estáis porque me hace muy, muy feliz. Chao. Mua. 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 ¡Suscríbete!